Vamos al canto Guajira Sabroso Señores voy a contarle Esta Guajira sin par Y con orgullo brindarle Con mucho ritmo y con paz Las gotas de mi trombón Que lloran de sentimiento Le hago ven y al pabello Yo le canto al firmamento Mi china rica El sentimiento de Quique Le canto a la soledad Al silencio y al desierto Al viento que viene y va Pasando miles tormentos Una cárcel llevará Aunque está muy malo el tiempo Pero él regresará Con todos los documentos Guajira rica a vencer Un saludo a Yojairo En Cartagena Canta dulce mi trombón Con sus notas muy sentidas Le acaricio el día pasó Eres parte de mi vida De la COVID de loco Trombón Trombón De pura vara Trombón Que lo canto yo Trombón Con pimienta y con sabor Trombón De chocolate y el patrón Trombón Trombón Trombonista A quien le doy Trombón Trombón Un saludo a Willy Colón Trombón Ayer te me lloro Trombón Y a Yori el Prado Trombón De chocolate y el patrón De la de huni Y a Roma Trombón 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 A quien le doy Trombón Trombón Oh 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 Música